Esto es una seguidilla de, ¿cómo se llama?, de complejos de la oposición, de sinvergüenzuras de la oposición y sobre todo de un mito, el mito de que esto solo puede cambiar mediante la democracia, el voto y el modelo constitucional y no sé qué recorga ya más. Esa es una soberana estupidez que vamos a pagar no sé por cuánto tiempo, porque cuando se abandonara en esos mitos sería cuando puede haber efectivamente la insurgencia de sobra gente que quiera organizarse armada en Venezuela. El problema es la iniciativa de las direcciones. Nuestro drama es tener esa dirección de cobardes y de aparentices de brujo de la oposición que, bueno, han venido de hecho pactando con la estabilidad del régimen. No puede olvidarse que todos estos lidercitos de clase media y alta han venido sucediéndose en la historia de los últimos 20 años con siempre la tesis, el axioma de que debe conquistarse por bien electoral el poder y debe desalojarse el poder al chavista mediante banderas electorales. Pero mientras eso tenga asidero en la población, que también crea en esa estupidez, bueno, estamos más o menos porque una vez que logres por fin tener una dirección que, digamos, denuncie, renuncie y proscriba esa política del mito democrático, habría que ver si la población está dispuesta. Creo que no, pero por lo menos habría una franja, una vanguardia, una minoría sólida como para emprender una tarea insurreccional. Pero eso, la verdad que eso no se inventa. Tú dices, tú hablas de un grupo armado. Un grupo armado, si no tiene una convicción muy fuerte política y formación de cuadros políticos, difícilmente pueda constituir algo que le dé un programa a esa subversión nacional. Sobran, ¿cómo se llama?, motivos para armarlo, pero el núcleo sólido, mira, lo mejor que se ha armado es el núcleo este del pobre, malogrado muchacho este. Y sin embargo, bueno, era bastante empírica la propuesta, apelando a, no sé, a cierto impacto mediático, etcétera, etcétera. Yo lo conocí, hay para que nos llamamos dos, tres veces, y su grupo, que murió con él, por cierto, yo perdí todo contacto con ese núcleo, porque los que me llamaban a mí todos estaban ahí, Abraham y el otro, el hermano, que estaban ahí en la casa de Saljunguito, sapeada por una infiltración interna incluso, ellos mismos. Entonces, eso es lo más, ¿cómo se llama?, simbólico que ha ocurrido en esa voluntad de generar una resistencia armada. Pero eso no quiere decir que sea solo la única que pueda darse. Puede haber una decisión, lo ideal sería una decisión militar. Gente se supone que está entrenada, se supone que tienen práctica en este arte de la confrontación armada, pero seguimos esperando por años y años esa fracción de las propias Fuerzas Armadas, que ha sido matada en el huevo por esa oposición también, porque los han sapeado. Julio Jorge ganó fama como gran sapo, chico, del llamado Golpe Azul. Yo te voy a ser sincero, yo esperé siempre que era una fractura en la cúpula también. Y tuve pruebas fehacientes de que esa cúpula había resquebrajamiento y tal, y es más, hubo testigo visible de esa fractura. General Vivas, por ejemplo, General Baduel, uno que no recuerdo su nombre ahorita, también era el grupo Baduel. Coroneles como el Graeme Bustamante eran tipos, son tipos, todavía están presos por pensar, como te estaba explicando, de hace 12, 15, 18 años. Son gente que se la jugó completa y fueron sapeados y aplastados, la verdad. O desgastados a lo largo de años y años de prisión. Ahora, la pregunta pertinente en este momento, ¿eso es aún posible? Hay quien diga que sí. Hay gente que se pone en contacto con uno. Yo sigo teniendo, digamos, esperanza en que eso ocurra. Puede ser una gran ingenuidad de mi parte, pero es que es el único clavo caliente que uno se agarra. Porque uno ve para esa oposición y lo que hagan es llorar. Si ves para el movimiento llamado el movimiento de masa, yo estoy muy viejo para pensar en estallidos espontáneos y vainas de ese. Si vas al movimiento estructurado, los sindicatos, todas esas organizaciones del pasado, esos son fantasmas vivientes. Y los pocos que hay son fuertemente reprimidos, segregados, y el hambre los revienta también. De manera que por eso pensamos en la ayuda externa también. ¿Por qué uno piensa que un ejército extranjero nos ayudaría a resolver el problema? Y hemos llegado a la conclusión de que no hay en la arena nacional ningún factor decisivo para lograrlo. Y entonces se llegó a pensar en la quimera de una invasión norteamericana, de una ayuda norteamericana. Es más, yo no me paro. Vuelvo otra vez hasta fabricar una nueva ilusión. Te la pongo en mi haber y al propio tiempo en el TV. La ilusión de que el Estado colombiano pueda verse compelido por necesidad de preservar su seguridad interior a tener que meterse. Yo no estoy hablando de una invasión que llegue a Guibia, ni siquiera a los valles centrales. No estoy hablando de revolver todo aquello mediante una operación militar que ponga en evidencia que el Estado venezolano pierde territorio, por menor que sea esa pérdida, por culpa de un gobierno antipatriote, antinacional como el de Madrid. Y si hubiese una operación militar colombiana, yo la apoyo, pero sin ninguna duda. Y eso, por ejemplo, no está claro. Hay quien se horrorice de esto que yo estoy diciendo. No, ¿cómo va a ser? La patria sagrada, el suelo sagrado, la patria. ¿Qué suelo sagrado? Nada. Mientras el país esté ocupado por estos sinvergüenza del ejército cubano y del ejército cubano, aquí no hay dignidad de ningún tipo. Y el que quiera ayudarnos, bienvenido sea. Bueno, ahora, ¿cómo es que va a ocurrir este desenlace final? Dani, vamos a la discusión política más de fondo. El Estado tiene un límite de contener factores de crisis y efectivamente hay manifestaciones recurrentes y muy variadas de que ese Estado pierde el control sobre el territorio y sobre la población. Entonces, aquí hay, digamos, una de las explicaciones clásicas del Estado. La capa basal del Estado, población, economía, tierra, ganado, fuentes hídricas, infraestructura eléctrica, todas esas cosas que hacen a lo basal, a lo que sostiene la existencia del Estado, está en un nivel de deterioro impresionante. Han descuartizado ese país como le ha dado ganas a su economía y su población, seis millones de fugados, chico, de la hambruna nacional. Muy bien. La capa cortical, ¿a qué se reduce? Diplomacia y, ¿cómo se llama? Y ejército y policía. La diplomacia, ¿qué es? Un puño bandido puede hacer un negocio, puede ir sobreviviendo con salarios y dólares y mandándole algo a la familia, pero ellos bien pagados con dólares en el extranjero. Este, la capa, el resto de la capa cortical, ejército y policía, eso está en el peor estado en 50 o 100 años. Nunca hubo una peor situación de las Fuerzas Armadas que bajo este bandidaje rojo chavista y el dominio cubano. Y la capa conjuntiva, que, bueno, implicaría todo ese cuerpo de instituciones, el aparato escolar, las fuentes, digamos, de distribución comercial, toda la red comercial mayorista y minorista, o sea, los transportes, todo lo que implica el funcionamiento, eso está reventado también. ¿De qué es lo que queda vivo? Hay el surgimiento de una nueva capa conjuntiva basado en la capa basada económica ultra minoritaria del contrabando, el dólar fácil que viene de la droga y las triquillas flotes, que le dan acceso al consumo y al confort, 5% de la población máximo. Ponle 10, 90% reventado de hambre y 10% que están nadando. Ponle 10, 90% reventado de hambre y 10% que están nadando. Gracias.